Y es otra vez Y este tema va especialmente para todas las mujeres hermosas de mi lindo estado de Oaxaca y guerrero ¡Y esto! Y con mucho cariño saludamos a la flor de Santiago Tiño Y para la amiga Betty Hernández y Ánimo San Juan Estepe Y ahí saludamos a toda la raza de Santiago Cruz de Oaxaca Y nos vamos a César Miguel Cueva, mi compa Jorge ¡Oy, oy, oy, no más! Y como dice mi compa, Lanzila Y ahora está aquí, compa ¡Eso! La marca de Guajara